¡Suscríbete! Este profesor es un matao Matemática, geografía, historia del arte Voy a suspender Pero ¿sabéis qué? El Instituto para los Pussy No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo ¿Qué sonó? ¿Se te cayó algo? Ya vas a ver, yo voy bajando Voy llegando Ajá Se te cayó algo, ¿verdad? Nada No No ¿Qué? No La pregunta 1 ¿Quién la dice? Ay, yo esta me la sé Yo, yo Alfredo Muy bien, Alfredo La 2 Ahí está también Yo, yo Laura Joder, siempre a Laura Estupendo, Laura Como siempre La 3 No, la 3 no La 3 no Antón Me ca... ¿Tú quién eres? ¿Quién te mandó? Habla, hijo de la gran muralla Habla aunque sea en mandarín ¿Qué leyes dijo? Creo que está hablando en francés ¿Francés? Es que qué hace de chido No es Habla francés Dile que deje de jugar ¿Y cómo se lo digo Si yo no hablo francés? Voy a asustar a mí misma ¿Mi misma? Mmm Se está quemando la casa Ok Se está quemando el mundo Ajá Ya no hay comida ¡Aaah!